muy buenas tardes qué tal están bienvenidos un día más al telediario su majestad el rey mohamed sexto emir el muminin acompañado de su alteza real el príncipe muley rasid su alteza el príncipe muley ahmed y su alteza el príncipe muley ismail presidió este viernes en el mausoleo mohamed quinto en rabat una velada religiosa en conmemoración del vigésimo cuarto aniversario del fallecimiento del gran llorado de marruecos su majestad el rey es en segundo una velada marcada por la recitación de versículos del sagrado corán y la declamación de panegíricos del profeta sidna mohamed se elevaron oraciones por el descanso del alma de los difuntos su majestad es en segundo y su majestad mohamed quinto también se rezó para preservar y asistir a su majestad el rey mohamed sexto y para coronar con éxito sus diversas acciones e iniciativas al servicio de su pueblo fiel el soberano acompañado siempre de su alteza real el príncipe muley rasid su alteza el real el príncipe muley ahmed y su alteza real el príncipe muley ismail se recogió más tarde ante la tumba del difunto su majestad el rey es en segundo a esta velada asistieron el jefe del gobierno los presidentes de las dos cámaras del parlamento los consejeros de su majestad el rey los miembros del gobierno los presidentes de las instancias constitucionales los representantes del cuerpo diplomático islámico acreditado en rabat y varias otras personalidades civiles y militares por su parte su alteza real la princesa lelem rim presidió anoche en la mezquita es una en rabat una velada religiosa en conmemoración del vigésimo cuarto aniversario del fallecimiento de su majestad el rey jes en segundo esta velada fue marcada por la recitación de versículos del santo corán y la declamación de panegíricos del profeta sidna mohamed los asistentes se elevaron oraciones por el descanso del alma de los difuntos su majestad jes en segundo y su majestad mohamed quinto implorando al altísimo que tenga a los soberanos en su infinita misericordia la asistencia también imploró al todopoderoso que preserve a su majestad el rey mohamed sexto emir el muminin que corone con éxito sus acciones e iniciativas participaron también en esta velada varias personalidades civiles y militares se cumplieron ya 47 años desde el anuncio de la marcha verde nuestra epopeya histórica y una causa decisiva para el pueblo marroquí firmemente apegado a sus valores constantes y sagrados y a su plena soberanía esa magistral obra del difunto su majestad el rey jes en segundo permitió marruecos recuperar su sahara y completar su independencia la marcha verde simboliza la paz y la buena voluntad y además es un acontecimiento histórico en el que los participantes armados solamente de un corán y de la bandera nacional mostraron su valentía con la participación de 350 mil hombres mujeres jóvenes y mayores llegaron pacíficamente al sahara marroquí para exigir su incorporación a marruecos y hoy se conmemora el cuadrigésimo séptimo aniversario desde su anuncio cambiamos de tema la presidencia del ministerio público y el ministerio público español lanzaron en rabat su programa de hermanamiento con el fin de contribuir el refuerzo de las capacidades de la institución judicial marroquí para la mejora del rendimiento de las diferentes fiscalías escuchemos a álvaro garcía ortiz procurador general de españa se trata de un programa financiado por la unión europea que va a tener continuidad en los próximos años y que trata de estrechar los lazos entre ambas fiscalías el mutuo conocimiento y sobre todo potenciar aquellas cuestiones que merecen un progreso en el alcance de la plenitud del estado de derecho la defensa de los derechos humanos y las libertades públicas el establecimiento de instrumentos de cooperación algunos avances que se han venido producción de la fiscalía española cerca de la digitalización la organización y se trata de crear este espacio en el que altísimos profesionales de la fiscalía española ponemos a disposición de la fiscalía marroquí toda nuestra excelencia lo mejor que tenemos para efectivamente desarrollar un programa de hermanamiento que no se va a quedar aquí puesto que como he dicho continuará en lo sucesivo pero también ayudará que los lazos humanos entre ambas fiscalías entre la fiscalía española y la fiscalía marroquí se estrechen y con ellos sobre todo y para ello podamos dar un mejor servicio público a la justicia a los ciudadanos y ciudadanas españolas y a los ciudadanos y ciudadanas marroquíes que tantos lazos tenemos en común compartimos tantas cosas compartimos tantos espacios y por supuesto compartimos retos de futuro retos en la lucha contra la delincuencia transnacional la ciberdelincuencia y por eso debemos estrechar cualquier instrumento de cooperación internacional posible hablemos de solidaridad en una iniciativa solidaria valga la redundancia los estudiantes de la escuela nacional de comercio y gestión de estat se han trasladado al colegio es me la ubicado en uno de los pueblos rurales de la región para repartir material escolar pintar el establecimiento y plantar árboles transformando el colegio en un agradable espacio educativo a veces lo que necesitamos es otra mano para hacer lucir lo que tenemos desgastado la escuela es me la en menestra este pequeño pueblo casi olvidado en stat ha recibido a varios jóvenes voluntarios que dieron otro giro a la imagen de este establecimiento cuyos alumnos se beneficiaron de mochilas y de diferente material escolar han pintado de amarillo azul y morado nuestro colegio nos van a plantar árboles también jardín estamos muy contentos porque van a arreglar nuestro colegio me ha gustado mucho el color de las aulas diferentes actividades no sólo para mejorar y embellecer este colegio sino también para inculcar el espíritu de solidaridad una pieza clave para subsanar lo estropeado elogiamos esta iniciativa promovida por estos jóvenes estudiantes que han hecho un trabajo muy noble a favor de estos niños inculcando los valores de solidaridad y cooperación estamos aquí con una de las iniciativas que solemos organizar durante todo el año para ayudar a estos niños hemos pintado las aulas y repartido material escolar además de la plantación de muchos árboles y compartir estos momentos inolvidables con estos pequeños que dependen de este tipo de iniciativas para salir de la rutina diaria y apreciar más este espacio qué bonita iniciativa nos vamos ahora a servir acogió el festival internacional de intercambio cultural con actividades y espectáculos que contaron con la participación de países europeos y latinoamericanos les dejamos con estas declaraciones al respecto en el micrófono de zina eitlemin y se vinimos por una presentación de un grupo artístico de paraguay que viene por primera vez aquí estamos muy contentos muy satisfechos de participar aquí en marruecos de este evento y esperamos participar siempre estamos encantadas de estar en este festival y poder bailar nuestro folclore y traer aquí nuestra alegría muchas gracias a todos en fútbol el entrenador del barcelona xavi hernández aseguró que fue sincero y honrado desde el pasado verano con el mensaje que le dio a gerard piqué que este sábado jugará ante el almería su último partido como futbolista profesional en el campo no escuchamos a xavi muchas veces no elegimos el final sino que las circunstancias te dan te dan para para ver cómo estás que qué rol tienes en el equipo y en este sentido las circunstancias han hecho que toma que tomará la decisión llegar en estos momentos no bueno se han dado así por por suerte por desgracia y bueno y desearle todo lo mejor a nosotros nos ha ayudado mucho desde que estamos aquí como staff a mí de entrenador también y al final es ese me quedo con esto con la sensación de que de que siempre ha tirado del carro que nos ha ayudado cuando ha jugado ha estado muy muy bien siempre implicadísimo con el con el grupo y con el equipo y es un ganador lo ha sido siempre es competitivo es ganador y lo seguirá siendo ya donde vaya la exposición y mes en picasso inaugurada este jueves en ifema madrid aporta una nueva mirada sobre la obra del pintor malagueño al proyectar en una sala de gran tamaño su obra ampliada y con total definición concebida por su creadora anabel mujer como una muestra para todo el mundo independientemente de su edad cultura o conocimiento la exposición agrupa en formato digital 217 obras representativas de todas las etapas pictóricas del genio que se proyectan sobre las paredes y el suelo de la instalación mostrando los rasgos que guardan en común y con la belleza y la creatividad que nos dejó picasso nos despedimos de todos ustedes feliz sábado buenas tardes y